El premio de la Comisión Tenemos problemas peores ¿Y no oyes? ¿Otra vez? Te veo con la cabeza en otro lado ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer Dice que necesita ir ¿Te compro algo de oxígeno? ¿Qué cojones hago yo? ¿Y esas? Las nuevas ¿Yo cerco? No es buena idea La justicia se tapa los ojos Para no influir en lo que juzga A mí me encanta que me tapen los ojos también ¿Sí? Tengo los oídos mal Me han megafonado Y tu biotisis de pequeño Los tengo muy sensibles ¿Y qué quieres? ¿Qué hago yo? ¿Te llevo al otro rino? ¿Tú crees que puedes montar este escándalo En medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal Los problemas que yo tengo con mi marido No son cosa tuya Perdóname Es que en el momento que perjudican a mi empresa Son mis problemas A veces hay que trucar la balanza Para que la medida sea exacta ¡No! ¡Excelencia! ¡Gracias!